Hola, mi nombre es Pablo y hoy te diré todo lo que necesitas saber sobre Dastengel antes de comprar el producto. También tengo dos alertas muy importantes, así que presta mucha atención a lo que tengo que decir. Lo primero que debes saber sobre Dastengel es, cuidado con el sitio web que va a comprar Dastengel, porque Dastengel solo se vende en el sitio web oficial. Para ayudarle, he dejado el enlace al sitio web oficial a continuación en la descripción de este video. Como comprar Dastengel en México, el fabricante ha decidido que la única manera de adquirir este producto es a través de la página web oficial, esto ha hecho para evitar que los clientes compren productos falsificados en otras tiendas. Puede obtener un precio super bajo para comprarlo haciendo clic en el enlace que dejé en la descripción de este video, en el formulario de pedido ponga su nombre y número de teléfono después de que un representante de la empresa se pondrá en contacto con usted para confirmar el pedido. Recuerde que este producto tendrá que pagar después de tenerlo en sus manos sin necesidad de usar una tarjeta que estos tome 22 geles novedosos y para el momento actual el medio más eficaz para el tratamiento de las enfermedades de las articulaciones y la columna vertebral. Entonces, ¿qué es Dastengel y realmente funciona? Y la respuesta es, sí, Dastengel funciona y después de muchas pruebas de laboratorio, los investigadores identificaron que existe una fórmula natural con ingredientes concentrados que actúa como un analgésico y antiinflamatorio mejorando la circulación sanguínea para aliviar los dolores musculares ocasionales son fortalece el cartílago y el tejido óseo promueve la rápida regeneración natural y restaura la movilidad de las articulaciones en un corto periodo de tiempo. Houston puede traer Beneficios para atletas que necesitan apoyo adicional para evitar las lesiones de las articulaciones de las personas mayores que necesitan cuidar de las articulaciones y su cartílago para garantizar la flexibilidad de las mismas personas con dolor rigidez e hinchazón en las articulaciones especialmente en las personas de rodilla con dolor de espalda y cuello Ingredientes de sabor en el gusto de ángel contiene una combinación especial de Componentes de plantas naturales conocidos por sus efectos beneficiosos en el alivio sintomático del dolor y molestias comunes asociados con la articulación muscular y trauma Hay algo muy importante acerca de este producto que usted necesita saber antes de comprar Puede probar Dastengel y si usted no ve resultados, si no te gusta por ninguna razón, te devuelven el dinero Además, para que Dastengel funcione, el tratamiento debe tomarse en serio Así que quería grabar este video, en primer lugar para decirle que tenga cuidado con el sitio que va a comprar Dastengel Dejé el enlace al sitio web del fabricante a continuación en la descripción de ese video y también se fijó en los comentarios para no correr el riesgo de comprar un producto falso Realmente espero que este video te haya ayudado y también espero que Dastengel realmente te ayude mucho a mejorar tu vida y muchos otros beneficios que este producto promueve ¡Gracias! ¡Gracias!